Puedo meterse, puedo meterse, puedo meterse. Pueblo de Puerto Rico, el presidente del Senado, don Tomás Rivera Chá, tuvo que ser atendido de emergencia anoche, lunes 21 de mayo en el Centro Cardiovascular en Río Piedras por un fuerte dolor en el pecho. ¡Ay, Jesús! Señoras y señores, y lo tenemos vía telefónica, don Tomás Rivera Chá. ¡Hello! Saludo, Comás, y saludo, Héctor. Saludo, Tomás. La gente que elabora ahí con ustedes, y por supuesto al pueblo de Puerto Rico entero que lo observa todos los días. Gracias, señor presidente. Bueno, escúchate. La pregunta que le voy a hacer, señor presidente, ¿tiene usted corazón o no tiene corazón? Claro que sí, claro que sí, y grande. De condominio, Comay. ¿Pero está averiado ese condominio o está bien? ¿Qué pasó? En efecto, como muy bien usted señala, ayer en la tarde, ya bastante cerca de la noche, anocheciendo, sentí un fuerte dolor en el pecho y me comuniqué con el doctor Iván González Cancel, con quien tengo amistad. Espérate, 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 espérate. ¿Usted se comunicó con quién? Con el doctor Iván González Cancel. Pero el doctor Iván Cancel y usted no eran enemigos. No, no, nunca, nunca lo hemos sido. O sea, son panitas. Somos buenos amigos, ¿verdad? Diferimos en otras cosas, pero en el plano personal, pues siempre ha sido un gran amigo, y yo quiero agradecerle públicamente que tuvo la gentileza, ¿verdad?, y de atender mi llamada, y de inmediato se movió conmigo allá a Guaynabo, al profesional hospital en Guaynabo, y él personalmente me atendió, y pues quiero agradecerle públicamente a él por la atención, ¿verdad?, a todas las enfermeras, técnicos y demás profesionales de la salud que me atendieron allí. Luego me trasladé al cardiovascular porque el propio doctor González Cancel hizo la gestión y que allí fui recibido por todo el personal que laboró allí que me atendieron muy bien. Quiero también agradecer al doctor Novoa, al doctor Coxalomar, a todos los doctores que estuvieron allí conmigo, al director ejecutivo del centro cardiovascular y a todas las enfermeras, a todos los médicos que me atendieron, a todo el personal que me trataron excelentemente bien. Le agradezco públicamente a todos ellos por la excelente labor que rinden y que ofrecen allí al público que llega. Don Tomás, al fin y al cabo, ¿qué le dio? ¿Qué tiene? ¿Tiene el corazón malo? ¿Lo tiene bueno? ¿Qué está pasando? Todas las pruebas que se me hicieron en cuanto a la condición del corazón, pues no tengo ninguna condición cardíaca. Se trata más bien de otra condición que tiene que ver con el sistema respiratorio que tenía una inflamación y que se me recitaron unos medicamentos. Todas las pruebas que se me hicieron gracias a Dios con lo que es el sistema del corazón, pues está en perfecto estado, gracias a Dios. Y me recetaron unos medicamentos para un antiinflamatorio, pues para reducir la inflamación que tengo en el área de los pulmones. O sea, pero que del corazón no hay nada. Estoy perfecto. ¿Y de qué? ¿A qué viene eso de los pulmones? ¿Usted es fumador o no? No, yo no fumo, yo no bebo, yo no... Pero usted es atleta, usted corre caballo y todas esas cosas. Tampoco. Parece que los médicos me dicen que puede ser la intensidad del trabajo, que puede ser el esfuerzo que uno lleva a cabo trabajando muchas horas, que puede ser la pensión de tantas horas de trabajo. Pero, Comay, me siento sumamente bien. Tommy, nos alegramos. Tommy, podría... Estoy perfecto estado, ready para la campaña y para ganar las elecciones. Tommy, podría ser también la mala calidad del aire, porque muchas personas... Mi esposa está malísima y por ahí para abajo montones de gente. Aquí tenemos compañeras que están malas también. No creo que sea eso. Yo creo que es que como dedicamos tantas horas al día y a veces no descansamos, pues posiblemente pueda hacer eso. Pero, de nuevo, yo estoy muy agradecido y reitero mi agradecimiento al doctor González Cancel, al doctor Novo acá en el cardiovascular y a toda la gente del profesional hospital y del centro cardiovascular que Cobo, Comay, Héctor, me trataron excelentemente bien. Al director ejecutivo también, mi agradecimiento y a todo el personal.